... Directivas, socios, futbolistas y vecinos... ...se han dado cita durante todo el día del domingo... ...para festejar el 50 aniversario del Club Deportivo Guadiaro... ...en el campo municipal, la unión con partidos entre veteranos... ...y otros jugadores que han pertenecido a la entidad Granota... ...también ha habido reconocimientos a expresidentes y entrenadores... ...un gran asado y un partido amistoso para terminar... ...con la Unión Deportiva Tesorillo Senior... ...en la que ha habido una alta participación... ...a lo largo de todo el domingo. El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix... ...la teniente de alcalde de Deportes, Mónica Córdoba... ...y otros ediles participaron en representación municipal... ...en la gran jornada central para celebrar... ...el 50 aniversario del Club Deportivo Guadiaro. Desde temprano, unos 60 futbolistas, veteranos... ...de todas las épocas del Guadiaro se midieron entre sí... ...en el campo municipal dividido en dos... ...a razón de encuentros con cambios cada 10 minutos... ...para permitir jugar a todos los que así lo deseaban. Ruiz Boix explicó que pese al frío de la mañana... ...los veteranos han podido ir disfrutando... ...de una gran jornada de convivencia. Desgranó el alcalde todas las actividades previstas... ...que culminaban con un partido amistoso solidario... ...para ayudar a un joven vecino de Guadiaro. También va a asistir el que se conoce como primer presidente... ...del fútbol en Guadiaro, aunque no fuese entonces un club federado... ...sí era el Club Deportivo Guadiaro... ...y era el nacimiento de ese germen... ...de lo que luego ha sido el Club Federado Guadiaro... ...del Club Deportivo, perdón, Guadiaro... ...que sí que cuenta con esos 50 años... ...y luego viviendo una jornada de convivencia... ...alrededor de esa labor solidaria... ...que viene realizando todo el pueblo de Guadiaro... ...todos los vecinos del Valle del Guadiaro... ...y yo diría del conjunto del municipio... ...de cooperar con un joven... ...en este caso de procedencia familiar de Guadiaro... ...como es Miguel Albaida... ...que tuvo un accidente en el mes de agosto... ...y que está realizando en este caso... ...distintas tareas de rehabilitación... ...en los últimos cuatro meses... ...y que estoy convencido que con la aportación económica... ...que va a recibir de muchas empresas... ...de muchos comercios... ...de muchas actividades benéficas... ...que se han desarrollado en las últimas semanas... ...pues también va a contar con recursos... ...para seguir cooperando con la familia... ...para que tenga la mejor rehabilitación... ...y luego lo decía también... ...una agenda cargada con ese partido... ...que será entre el Tesorillo y el Guadiaro... ...y por tanto pues una jornada larga... ...con también actividad del asado argentino... ...de paella, en definitiva... ...de convivencia entre centenares de vecinos... ...de la barriada de Guadiaro... ...y de todos los alrededores... ...que quieren compartir esta fecha histórica... ...del 50 aniversario del Club Deportivo Guadiaro. La titular de deportes, Mónica Córdoba... ...también indicó que mostraban el apoyo... ...del Ayuntamiento en todos los actos. ...muestra nuestro apoyo... ...son los actos que tiene programado... ...el Club Deportivo Guadiaro... ...para ese 50 aniversario... ...seguir un partido de veteranos... ...y además también van a hacer reconocimiento... ...a toda esta historia... ...y bueno y también una labor muy importante... ...que es social para un vecino de aquí de la zona... ...y bueno esperemos recaudar el máximo posible de dinero... ...y bueno como he dicho... ...vamos a apoyarlo siempre desde el Ayuntamiento de San Roque... ...los actos que tiene programado... ...el Club Deportivo Guadiaro. Por su parte el presidente del club... ...Javier Oncala recordó que ya en 2023... ...año en el que se celebraba el 50 aniversario... ...acordaron ya ir celebrando distintas actividades... ...durante toda la temporada. Bueno lo de la fecha lo hemos hecho así... ...porque habíamos pensado al principio... ...que los actos del 50 aniversario... ...iban a ser durante toda la temporada... ...entonces ya nos metimos en el 2024... ...que todavía no terminará aquí... ...hoy digamos que va a ser el evento principal... ...donde bueno la verdad es que es una maravilla de mañana... ...la que estamos pasando... ...de ver tantas caras conocidas ¿no?... ...yo por ejemplo que he sido de fútbol desde niño... ...pues me los conozco a todos... ...cuando venía de pequeñito a verlos a ellos... ...a partir de las 13 horas... ...miembros de la directiva con su presidente a la cabeza... ...Javier Oncala reunieron... ...a todos los expresidentes y técnicos... ...con los que ha contado el club senior... ...desde los albores para hacerles entrega... ...desentos reconocimientos por su labor... ...en la historia de la entidad deportiva... ...Juan Carlos Ruiz Pox participó en la entrega de distinciones... ...Javier Oncala dijo que era un día muy especial... ...a sabiendas de que era muy difícil... ...de que estuvieran todos los presidentes... ...en una jornada emotiva... ...teniendo en cuenta las circunstancias... ...por las que se jugaba el amistoso a posteriori... ...para concluir el acto... ...uno de los veteranos... ...José Sánchez Moreno... ...dueño de Río Seco... ...hizo una trayectoria de cómo comenzó el club... ...cuando comenzó el primer campo... ...junto al Puente de Hierro... ...allá por los años 50... ...y luego por venta a Toledo... ...como apuntes históricos... ...previo al encuentro contra la Unión Deportiva Tesorillo... ...para seguir recaudando fondos para Miguel Albaida... ...todos formaron parte de una gran foto de familia... ...y disfrutaron de un asado argentino... ...dispuesto por el club. Álvaro Baca Corrales... ...jugador de segunda línea del San Roque Rugby Club... ...va a participar el próximo domingo... ...14 de enero... ...con la selección andaluza... ...para disputar la jornada número 3... ...del Campeonato de España... ...de selecciones autonómicas... ...de categoría M16... ...ante Castilla y León... ...un encuentro que se va a poner en juego... ...en el Centro Deportivo San Pablo de Sevilla. Javier Roldán y Emilio Rodríguez... ...entrenadores del equipo andaluz de Rugby M16... ...han dado a conocer la lista de 25 jugadores... ...que acudirán a la gran cita del fin de semana... ...engrosada con chavales... ...del San Roque Rugby Club... ...CAR Sevilla... ...CR Atlético Portuense... ...Universidad de Granada... ...Málaga, Marbella... ...y Real Ciencias... ...Enerside... ...entre los representantes andaluces... ...se encuentra el segunda línea Álvaro Baca Corrales... ...de la entidad del San Roque Rugby Club... ...Baca ha nacido en San Roque... ...juega desde los ocho años al Rugby... ...en las demarcaciones de segunda y tercera línea talonador... ...se trata de un buen jugador... ...que atesora un potente tren inferior... ...muy versátil y difícil de placar... ...Álvaro cuenta con una amplia experiencia... ...en la Andaluza... ...ya que disfrutó haciendo su sueño realidad... ...el pasado curso... ...su debut causó sensación... ...y su gran actuación fue clave... ...en el Campeonato de España... ...selecciones autonómicas de la categoría M14... ...el año pasado con la consecución de la medalla de bronce... ...ante la Comunidad de Madrid... ...los encuentros correspondientes a la jornada 3... ...del Campeonato de España de Rugby... ...selecciones autonómicas... ...están previstos para el sábado... ...con el choque Madrid-Cataluña... ...a las 3 y media de la tarde... ...en el campo de rugby Las Leonas... ...en la jornada dominical del 14 de enero... ...se disputarán los cruces entre Euskadi... ...Comunidad Valenciana... ...y Andalucía-Castilla y León... ...ambos a partir de las 10 y media... ...la clasificación la comandan... ...Madrid-Cataluña con 10 puntos... ...Comunidad Valenciana y Andalucía... ...ocupan la tercera y cuarta posición respectivamente... ...con 4 puntos... ...mientras que Euskadi y Castilla y León... ...ocupan las dos últimas plazas de la tabla... ...con 0 puntos en sus casilleros. Más de 90 jugadores de las categorías... ...de base del club de gols La Cañada... ...han participado este 4 de enero... ...en el tradicional torneo de Reyes Magos... ...primera prueba puntual... ...del ranking de la escuela juvenil de la temporada. Más de 90 jugadores de las categorías... ...de base del club de golf La Cañada... ...participaron el pasado 4 de enero... ...en el tradicional torneo de Reyes Magos... ...primera prueba puntual... ...al ranking de la escuela juvenil del año. La jornada que contó con la visita de sus majestades... ...los Reyes Magos de Oriente... ...se desarrolló en un ambiente festivo... ...y distendido a pesar de las malas previsiones meteorológicas iniciales... ...los jugadores pudieron disfrutar de una gran jornada de golf... ...con buena climatología... ...y un recorrido en muy buenas condiciones. Los ganadores de la prueba en sus respectivas categorías... ...fueron Marta Aguilar... ...María López... ...Gonzalo López... ...Adriana Baro, Eduardo de la Macorra... ...Pablo García, Dimitri Elchaninov... ...Bruno Utrera, Nikita Elchaninov y Martín López. Tras la ronda se procedió a la entrega de premios... ...en la que sus majestades, los Reyes Magos... ...tuvieron el honor y la amabilidad de entregar los premios a los ganadores... ...en un acto comandado por Ana Vega... ...presidenta del club de golf La Cañada... ...y la delegada juvenil Belinda Romero. El torneo de Reyes Magos es una cita tradicional... ...en el calendario de la escuela juvenil del club de golf La Cañada... ...este año la prueba ha sido todo un éxito de participación... ...y buen ambiente. Fútbol Chapas Campamento celebró este domingo... ...en su sede de Guadarranque el torneo de Reyes 2024... ...con la participación de una veintena de jugadores algunos... ...de clubes pertenecientes a la provincia de Málaga y Almería. Juan Lú Jiménez de la entidad anfitriona logró alzarse... ...con el trofeo de campeón tras ganar en la tanda de penaltis... ...a Pablo Casas del Ciudad Hidálica de Almería... ...tras finalizar con empate a tres. Tanto Juan Lú como Pablo pasaban a disputar la gran final... ...al eliminar en semis a Sergio Panes y Alberto Martín... ...ambos jugadores de Mijas. Aparte de los roscones ganados por los finalistas y semifinalistas... ...también se entregaron turrones a Nano, jugador de Mijas... ...así como a los locales Salvatore Ramos, Carlos Cabeza y Ángel Ruiz... ...en reconocimiento a su clasificación para disputar los cuartos de final. Desde la entidad de fútbol Chapas Campamento agradecen a todos los participantes... ...por el día de convivencia que han hecho extensible... ...a la teniente alcalde de Deportes y de la zona de la Bahía Mónica Córdoba... ...que acudió a presenciar los primeros cruces de este primer torneo del año... ...puntuable para el Campeonato de España 2024. Córdoba posó con el vigente campeón de España, Juan Lú Jiménez... ...de fútbol Chapas Campamento, quien se trajo el trofeo del campeonato... ...celebrado en Almería el pasado mes de noviembre de 2023. Posteriormente, todos los participantes y los miembros de la entidad... ...se hicieron una foto de familia. La Edil recordó que fútbol Chapas Campamento cuenta con numerosos campeonatos... ...a nivel nacional, para lo cual agradeció que lleve el nombre de San Roque... ...por toda España. Mostró el apoyo del Ayuntamiento, donde desde la Delegación de Deportes... ...siguen atentos a todas las demandas que tiene el club... ...además de otras tantas del resto de colectivos deportivos.